En primer término, no respuesta, pero bueno, tal vez para completar lo mencionado por el concejal Furque, temas tan importantes, tan caros a la salud pública como son la inmunización, las vacunas que mencionaba, la interrupción del embarazo, la anticoncepción o de una manera más amplia la salud sexual y reproductiva, el acceso a la alimentación adecuada, los controles de salud en tiempo y forma, recordemos las condiciones en las cuales se encuentran los vecinos de nuestros parajes en cuanto a dicho acceso, el acceso también a los tratamientos crónicos con los pacientes, nuestros vecinos, pacientes crónicos, la accesibilidad de personas con discapacidad, tanto física como a distintas, al trabajo, a la salud, entre otros, a la vivienda, y la educación en todas estas áreas son demasiado serios para ser tratados livianamente, merecen ser discutidos, consensuados, hablados con seriedad, con profundidad, con argumentos acorde a nuestra realidad, a la realidad de nuestros vecinos, de manera de poder legislar para mejorar la calidad de vida de todos. En este sentido creo que debemos afianzar los derechos ya adquiridos y avanzar con los que faltan. Menorollece la juventud que está saliendo a las calles, tal vez no en estos lugares, pero sí en algunas situaciones en especial, también en nuestros lugares, a defender algunas causas. Tal vez no detrás de una bandera política, pero sí detrás de una o de varias causas, tanto en defensa del ambiente como en defensa, en este caso, en el último de los casos, más notorio, en defensa del acceso a la interrupción del embarazo legal y la despenalización del mismo. En este sentido quiero decir que mientras permanezcamos en nuestras bancas, también tenemos la obligación de defender tanto los bienes comunes o el medio ambiente, como el acceso a una salud adecuada, una alimentación acorde para todos nuestros vecinos, desde el embarazo hasta el final de sus días, una vivienda digna para todos, una educación pública y un trabajo de calidad. Pero todo esto sería retórica si a la vez no presentamos propuestas, no nos hacemos cargo de lo que nos requieren nuestros vecinos. Es por eso que justamente en esta misma línea de pensamiento presentamos en primer término una nota dirigida al señor Presidente y por su intermedio a la señora Secretaria de Desarrollo Social y a la señora Coordinadora del Servicio de Protección de Derechos de nuestra Municipalidad. Nos dirigimos a usted por su intermedio a la señora Secretaria de Desarrollo Social a la gente de solicitar su presencia y la de la señora Coordinadora del Servicio de Protección de Derechos de nuestra localidad a este honorable Consejo Deliberante. Dicho pedido de reunión lo realizamos para tomar conocimiento de la situación laboral en la que se encuentran los trabajadores de dicho sector, operadores y profesionales, cuya tarea está malesa en el tratamiento interinstitucional de los casos sociales críticos de niños y adolescentes de riesgo. Asimismo, en esta misma sesión tomará estado legislativo una nota que presentaron trabajadores de la multisectorial en apoyo a varios de los reclamos que están haciendo con causa los trabajadores de este sector tan importante y que se encuentran en situación tan precaria trabajando. Un ejemplo de ello es los contratos de tres meses que se renuevan cada tres meses con la inestabilidad, el riesgo y el gasto económico que significa para los trabajadores. Desde ya entonces, el apoyo en esta nota a los trabajadores del Servicio de Protección de Derechos de nuestra localidad. La segunda nota que quiero mencionar es una dirigida también al señor Presidente por su intermedio a la señora Secretaria de Desarrollo Social, para que convoque, ya que ella es la única que puede hacerlo, nuevamente, insistentemente y por distintos motivos, a la reunión, porque ya está conformado, del Consejo Municipal de Discapacidad. En esta ocasión, el tema que nos ocupa es el de una vivienda digna para las personas con discapacidad o para las familias que tienen una persona con discapacidad entre sus integrantes. Sabemos que existe una ley nacional, porque nos hemos acercado hasta el Instituto Provincial de la Vivienda de la Delegación de Esquel. Hemos visto el listado de personas con discapacidad de Treverin que se encuentran esperando por una vivienda digna. Hemos tomado conocimiento, bueno, recordado el porcentaje que corresponde, que es el 5% de cada uno de los planes que provengan del Fondo Nacional de Vivienda. Así que, bueno, queremos exigir a través del Consejo de Discapacidad que cada vez que exista un nuevo plan de viviendas en nuestra localidad, se asigne ese porcentaje como mínimo a las personas con discapacidad o a las familias que tienen una persona con discapacidad entre sus integrantes. Esto surgió porque visitamos una familia integrada por un matrimonio, una pareja integrada por dos personas con discapacidad que tienen sus ingresos mínimos por pensiones y con eso alquilan un lugar medianamente con las condiciones mínimas, pero bueno, que significa el ingreso de uno de ellos completo para pagar ese alquiler. Ya que el resto del ingreso lo paga en un préstamo que sacó, un préstamo de los de ANSES, que tuvo que pedir esta persona para poder pagar el alquiler. O sea, la gente se endeuda, entre ellos estas personas con discapacidad, para pagar entre facturas de servicios y alquiler. y bueno, eso no puede nunca salir adelante por más que se esfuercen. Así que es muy linda la retórica de todas las vidas valen, el valor de la vida y demás, pero bueno, hay que tener en cuenta también estas vidas, las de las personas con discapacidad y la de la gente que no tiene acceso tanto a un trabajo digno como a una salud o a una educación de calidad.